Muy bien, y el partido con el que cerramos hoy lo mejor de la fecha es el empate uno por uno entre Jaguares y América en el estadio Jaraguay, un partido en el que América tuvo nuevamente modificaciones en su nómina. Si hay rotación, profesor Faría Susal, si usted diga que no, así le disgusten las preguntas que le hacen a algunos periodistas, se ponga bravo, encare a la prensa y bueno, salga un poquito remolón para enfrentar a los medios de comunicación en Cali, si hay rotación. Cuando un técnico pone en un partido diferente una nómina diferente en cada juego, hay rotación. Sí, porque en esto utiliza leyes. Que dé uno de resultados es otra cosa, que guste o no guste es otra cosa. Utilizó a leyes, a Paz, ausentes en el partido anterior, centrales también, si hay rotación, eso no tiene nada de malo, la rotación es buena. Hoy gole a América jugó con tres centrales, Palacios, Bocanegra y García, jugó con carrileros, de entrada jugó con carrileros, después terminó jugando con marcadores y se defendió con cinco. Y en una posición poco habitual, leyes jugó un poco más adelantado, tal vez como conector en la mitad de la cancha. Y golazo. Este otro es de los golazos, ¿no? Impresionante días. A mí me gustó leyes, a mí me gustó leyes en esa posición, lo habíamos visto, fue con Guimarães, ¿cierto? Que una vez fue central o fue con Lucas. Con, no me acuerdo. No, fue con Lucas que fue lateral y Portilla fue central. Sí, pudo ser. Y con Guimarães creo que también fue central. Era más a Lucas que a Guimarães, un cambio de eso. Pero con Guimarães también fue central. En esta ocasión lo vimos más en un rol... Es que ha tenido crisis centrales en los últimos tiempos de la América. Sí. Ahora, ¿ustedes vieron a una América con qué actitud, de qué manera? Más allá del resultado, porque el resultado ya genera crítica. Se habla desde el resultado.